Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y venimos con el vídeo del resultado del tercer partido del mundialito gente, ya se cerró la votación en el mundialito musical Eli Toledo, cerrada la votación, partido número 3, el Chojín versus Nach Nach versus el Chojín, gente, ha sido el partido más apretado del mundialito hasta ahora ha sido un partido para mí, que día a día fui contando los votos, electrizante gente algo que, a ver, si bien yo me imaginaba más o menos la cantidad de votos que podía llegar a tener cada uno o en total, no me esperaba tampoco que sea tan poco gente, estoy un poquito triste en realidad y les voy a contar por qué con Cancerbero y Residente tuvimos 40 y pico de votos de uno, 11 votos del otro con Dimash y Luciano Pereira lo mismo, 40 y pico de votos para uno, 10 votos para el otro con estos dos no llegamos ni a lo que ganó Cancerbero solo ni a lo que ganó Dimash solo, gente ¿qué significa este? esto, que me falta el apoyo de ustedes, gente cuando hay alguna canción que no les interesa no me dan el apoyo, gente son muy pocas las personas que me dan el apoyo, esas personas que me dan el apoyo en todos los partidos y siempre al canal, saben quiénes son y se los agradezco un montón de corazón, gente muchas gracias a todos ustedes, cada uno de ustedes lo sabe, ¿sí? y es más, ahora verán que hay nombres repetidos acá que ya votaron en los otros dos resultados porque es lo que digo, pero vuelvo a decir, gente resultado apretadísimo, gente resultado apretadísimo vamos a empezar a leer, ¿sí? los nombres de las personas que votaron a uno de los dos empezamos Fer Izaguirre David Buendía, Buendía Amigo Jesús Rodríguez Daniel Villarreal Chido Morales Oli Greg A.B. Paul Driembler Alejandro Pastor Vesto Druid Amigo mío, Carlos Elian O'Connor Hincha de Morón Enigma Enco Rap Ismael Juárez y mi querido amigo Rangel Tres haceré y por el otro Marcela Mercado Jorge Teio José Ignacio Méndez María Pilar Galar Misterium Argentum Ana María Sandoval Loco Sapien Es lo que ocurre aquí Redman Redman Greenman Eli Te Lo Cuenta Caroline Salata Lauti Que Lo Que Amelie Soifer Amelie Soifer Iker Strem ICT Pro ICT Pro Hasta ahí Todos los votos Gente Poquitos de un lado Poquitos del otro Muy peleado Gente Pero muy peleado Ya verán el resultado Ahora me voy a poner a un lado Porque como hice con los otros Siempre me equivoco de dedo Gente Ahí Ahí Va a aparecer el cuadrante Para que vean el resultado Gente Para que vean el resultado Increíble Increíble Gente Increíble Ya lo están viendo Ahí No Vale Tenemos 14 votos Por un lado Y 16 votos Por el otro Gente Que les parece Increíble Ya lo vieron ahí No Ganó Nuestro amigo El Chojin Por dos votos Gente Por dos votos Nada más El Chojin 16 Natch 14 Gente Que pasó con la gente De Natch En donde están Esa gente que me pidió Tantas canciones De Natch Y no aparecieron Aquí en la votación Que es que No se enteraron Del mundialito O lo abandonaron A Natch Ahí el calamar Ladró No sé si es que El calamar Quería que gane Natch Y como perdió Se enojó Y nos tiró ahí El ladrido O qué Pero bueno Gente El partido más peleado El partido más peleado Acuérdense No sé si en el de Alejandro Lerner Y Mago de Oz Que es el partido Número 4 Que se está jugando ahora Que por favor Les pido que vean Los dos videos Y vayan a Me pongo en el medio Gente Y vayan a A votar Y todo Y cuantos más votos Y cuantos más votos Tengamos En cada partido Mejor Porque esto tiene más emoción Más emoción Cuantos más votos hay Más emoción Gente Porque Que termine muy peleado Muy parejo Con poquitos votos También es emocionante Igual Así que no se preocupen Pero si tiene más votos Mejor Porque tiene más emoción Yo a medida que voy contando Los votos Y votos Y votos Me emociono Y me pongo como loco Cuando veo que está tan parejo Y todo Pero bueno Bueno gente No les robo más tiempo El video de hoy Hasta aquí Ya tenemos el primer cruce De octavos de final Cancerbero Versus El Chojín ¿Cuándo? No sé Hay que sacar cuenta De cuándo es Pues falta mucho Porque todavía estamos Con todo el resto De mundialito Pero por lo menos Tenemos ese cruce Ya preparado Así que nada Sigan votando Sigan yendo A la pestaña De comunidad Para pedir los temas Que quieren Para los partidos Que hay ya puestos En la pestaña Y otra cosa Gente que se acuerden El mundialito Es de lunes a viernes ¿Sí? O sea que ayer viernes Fue el último partido De esta semana Hoy Ya haremos algún video De algún otro artista Que no está en el mundialito Mañana domingo lo mismo Y el lunes Volvemos con el mundialito Gente Así que Los espero Espero que Sigan disfrutando Del mundialito Y que sigan apoyando Al canal Como hasta ahora Gente Les mando un saludo Muy grande Nos vemos A la noche En el especial Y espero que lo pasemos bien Gente Un saludo grande Y que gane El más mejor Bueno ¡Suscríbete al canal!